Livia no solo es inteligente, sino que para sobrevivir ha tenido que aprender de política. Livia lleva desde que es muy pequeña, teniendo que manejarse en un ambiente tremendamente peligroso. Fue consejera de Augusto y los años que duró su matrimonio, hasta la muerte de Augusto, verdaderamente fue una pieza fundamental del poder romano. ¿Quién ha accedido? ¡Viste, Guayberra! Conspiratut menecaret. ¿Cómo dois tú eskiz? Eskio. Octavie non injuste facis homines non bestia regis ilos obligare te time repotes set ilos con vincere utteament ne quese est ilos quod non in juste facis con vincere et prova per un cuero mi incipie omnes homines stomacantur viminus quam ceteria ventur regentibus acusant nam omnes potestatem desideran bonum et malum homines com pouca sapientia propium est com duritea non punias Octavie nos confirmitate protegue de medicis cogita amputationes rara recurrent antiapaquientes con remedies nem orvo macrawarent levante non consulem nominare maldés si consulem nomines moventes a ver e ustene caret relinquat no podemos saber exactamente cuáles fueron las palabras que Livia le dijo a su marido en aquella ocasión nadie en la intimidad pudo escucharlas lo que si sabemos es que Octavio nombró cónsul a ese hombre y así Cornelio Cina se convirtió en uno de sus mayores partidarios y amigos y este sería el último intento de asesinar al emperador Octavio de asesinar en uno de sus mayores de asesinar a la de asesinar en uno de sus mayores ¡Gracias!